Muy buenas tardes, bienvenidos al Facebook Live de Camino al Fútbol, somos Unánimo Deportes, están aquí en la mejor alternativa de la radio en los Estados Unidos, está Alberto Pérez Lana con Federico del Cueto que nos acompaña el día de hoy para seguir con esta novela del tema de Leonel Messi, caray, estuvimos muy pendiente con todo lo que representó la llegada de don Jorge Messi a la ciudad condal, obviamente tuvo la posibilidad de de tener contacto con algunos periodistas que encuentran la manera, se vuelven como paparazzis, algunos colegas lo encontraron llegando en un taxi por la puerta de atrás, dijo que el panorama está muy difícil, se habla de que llegó una reunión, pero no hay noticias, no hay novedades, no se dice nada, parece que están en ese estira y afloje y todos los ojos del mundo están puestos en Barcelona para saber qué ocurre, ahí tenemos las imágenes que nos ponen en este momento en pantalla de los momentos en los que de repente se sube al auto, parece que también está con el hermano de de Lío, que es el asesor del astro argentino y pues no hay mucho espacio para poderse mover en estos momentos tan difíciles, mi querido Fede, pues no hay novedades, no hay soluciones, el Barcelona le quiere renovar contrato y Messi se quiere ir. Sí, muy muy complicada la situación, Beto, ¿cómo están a todos los que nos acompañan ahora en Facebook? Y sí, el panorama luce muy difícil para ambas partes, no solamente para el Barcelona, también para Lionel Messi, parece que es la decisión final, se quiere ir, se quiere apartar del Barcelona, el Barça quiere dinero, Messi quiere no pagar nada, obviamente el equipo que quiera llevar a Messi, si no puede pagar ni un euro, mejor para él, pero también parece incluso raro escuchar eso, ¿no? Que se vaya Messi del Barcelona sin recibir un solo euro, yo creo que únicamente los culés pensaban que se iba a retirar Messi del Barcelona, pero cuando se iba a retirar del fútbol, Beto, ¿no? De esta forma. Sí, sí, es muy triste mía, ya llegó la reina de el Facebook Live de Camino al Fútbol, Elizabeth Patiño, que si la quieres ver hay que pagar, ¿eh? Ya hay pay-per-view para poder tener a Eli Patiño, ¿eh? En este programa. Eli, ¿cómo estás? Pues la novela no se resuelve, hemos tenido la oportunidad de platicar en otros espacios, en libre directo, y pues la realidad es que la gente está esperando, hemos coincidido en ese punto, que Messi se pronuncie, pero es algo que no va a pasar, y la situación se está volviendo muy tirante y muy desgastante entre la directiva encabezada por Bartomeu, y este grupo, o la comitiva encabezada por don Jorge Messi, que están en la negociación, bienvenida. ¿Cómo estás, Beto, Fede? Eso de pago por ver, está medio gacho, ¿no? Pero como que no me agrada tanto, pero bueno, la realidad es que recurrimos a un método facial Kardashian y no quedamos tan bien como esperábamos, pero ya estaremos de vuelta pronto. No te preocupes. Como no doy la cara yo, tampoco doy la cara Messi, Jorge Messi anda tratando de solucionar esta situación, al parecer no hubo de ninguna de las partes una negociación, simplemente cada uno puso sus puntos, ninguno piensa ceder, el tema que más temprano adelantaba Fernando Ceballos con información desde España, decía que ya le dijo el Barcelona a Jorge Messi, a ver, la situación es la siguiente, si definitivamente esto va a continuar y Messi decide pedir su transfer, estamos dispuestos a irnos al tema legal y resolverlo hasta las últimas consecuencias. Entonces, ya es esta postura que tiene el Barcelona y que no la va a cambiar, también ya sabemos la postura que tiene Messi, que yo todavía pensaba, ¿no? Y la gente se pregunta, ¿habrá alguna posibilidad de aún poder negociarse, de llegar a un acuerdo con Messi que se retracte y se termine quedando en el Barcelona? Creo que conforme van avanzando las horas, cada vez esa duda se comienza a despejar y me queda claro que Messi no se va a quedar en el Barcelona, ¿no? Y va a seguir sin fundamentos porque así lo solicitaron sus abogados para llevar de la mejor manera la vía legal. Ahora, una una realidad y que se ha venido manejando, yo yo lo único que espero es que Messi salga y diga señores, no quiero estar aquí, ya no puedo continuar, amo y quiero al Barcelona por sobre todas las cosas en lo deportivo, pero mi objetivo es el Manchester City porque es el que me va a permitir otra vez estar en los primeros lugares. Eso es lo que espera, yo creo que la gente está un poco ansiosa, vimos que recibieron al señor Messi con una pancarta en la que decía por ahí, mira, ya no sé si es el señor Messi o si es Bartomeu, pero alguien está muy enojado, apareció una pancarta ahí en la que decían, da la cara, lo único que quiere la gente es escuchar de él y creo que es lo que menos, lo que menos se merece el aficionado blaugrana, es que Messi les explique qué siente, qué quiere, qué piensa, los días se van postergando, pasan las horas y a lo mejor, pues se va y ni a Dios dice, por esta situación tan tirante, la realidad también es que, ¿para qué quieres un futbolista? Porque una cosa es lo que esperemos del aficionado, ahí está la famosa pancarta con la que recibieron ahí al señor Jorge Messi en el aeropuerto, pero también es una realidad, ¿para qué quieres un futbolista que no quiere estar? Pero a ver, también no sabemos cuál es la situación de Messi en estos momentos, ni Bartomeu Beto, o sea, tú lo mencionaste hace rato incluso, la situación está muy complicada y si va a llegar esto al aspecto legal, a los juzgados, a lo que tú me quieras, a lo que quieras, a un juicio, es un tema delicado, por eso ninguno se ha manifestado realmente, cuando Bartomeu tuvo que presentar a Trincao, mandó a uno de los directivos, no se presentó para no dar la cara tampoco, me parece que también no se le exige eso a Messi simplemente, también se le exige a Bartomeu y sabemos que no va a pasar, también Messi en la historia de Lionel Messi nunca ha sido un hombre que le guste manifestarse en los medios de comunicación, lo hemos repetido innumerables veces, en esta ocasión sí podría ser esta, la excepción, pero siento que todavía es muy temprano para que uno pueda declarar algo, ya que están haciendo como muchos lo han etiquetado, una, es una jugada de ajedrez prácticamente, no se pueden equivocar, no sabemos realmente cuál es la situación actual, ni cuál va a ser la resolución. Sí, es que es una situación definitivamente muy complicada, y Beto, yo creo que coincido completamente contigo, ya salí, di la verdad, aclara el panorama a la afición, simplemente que no se sientan dolidos, que no crean que es un capricho de Messi, que simplemente ya el proyecto no va con lo que él quiere, no va con sus objetivos deportivos, decían que probablemente el Manchester City ofrezca el doble de lo que le da el Barcelona a Messi en un tema contractual, entonces, de todas maneras, de todas maneras, por todos lados, le termina conviniendo a Messi salir, pero sí tendría, a ver, dicen, ¿por qué tiene que dar la cara si sus abogados no lo dicen? Yo no, yo no te digo que vayas a viento una bronca de situaciones de lo que va a pasar con Barcelona y con el trámite de cómo se va a liberar del contrato que todavía tiene, simplemente que explique las razones del por qué ya no quiere continuar en Barcelona, punto, y agradecer a la afición, Beto, porque así como vemos, a este señor con una pancarta, hay gente que hoy le llora a Messi, dice, ¿por qué se va a ir un ídolo de esta forma? Ahí están los niños, hay imágenes de niños llorando en las banquetas, o sea, entiendo que aquí hay un tema legal y que hay una diferencia y una disputa, pero la gente, lo que significa Messi para el Barcelona, los los niños, los aficionados, la gente que que veo en redes sociales que ya no creen en el amor, si Messi se va, entonces, esa gente sí se merece en el amor deportivo, en el amor deportivo, pero ellos se merecen que Messi nada más les diga, por atención, por cortesía, ¿saben qué? No me puedo quedar, quiero este equipo, pero mis objetivos están del otro lado, porque soy un ganador y quiero irme por la puerta grande del fútbol mundial, pero vamos a ver hasta cuándo Messi, todavía lo estamos esperando después del 8-2 para que nos dé su opinión, pero creo que eso no va a llegar, se habla de cinco años y 623 millones de libras, que es como tú decías, Eli, algo así como 700 millones de euros, ¿no? También una cantidad la que compartía Fernando muy grande, que sí representa el doble, entonces, se está, ¿Messi quiere ir a ganar o se está yendo por dinero? Porque si por dinero va a dejar al Barcelona, híjole. ¿Qué? No, es que le soltaste la pregunta a Eli, pero no, yo creo que no vamos a un corte rápido, no, Beto, en radio. Por supuesto, hacemos la pausa en radio, somos Unánimo Deportes, camino al fútbol, guys, por estar con nosotros, la pausa en radio, y seguimos aquí en el Facebook Live. Venga, pues ahí está la gente que participa con nosotros, continuamos, Alberto Rodríguez, Calderón, Tocayo, ojalá esa playera sea la del gran torero Riquelme, pase lo que pase, nada cambiará mi idea de Messi, el mejor de todos los tiempos, y seguiré siendo del Barcelona de corazón, como en los últimos 40 años, saludos, por supuesto, hay gente firme, y que está defendiendo a Messi a capa y espada. José Marroquín, Eli, no te me escondas, ahí te hablan, Elisabeth. Poquito, nada más es esta semana, créanme que voy a regresar, y esperemos mejor de como me fui, no peor, ¿no? Venga, a ver, ahí, Fede, José Escalante. Decime, se queda en Barcelona, gana Bartomeu, yo creo que Bartomeu ya perdió desde hace casi un mes, desde las semanas, Bartomeu, se vaya Messi o no, él ya no tiene que estar. Sí, venga, Mauricio Flores, hola, este caso de Messi sería perfecto que se haga lo que él quiera, a Maradona se le facilita, se le facilitó todo lo más posible, con Messi no hay diferencia, opinen. Pues, yo creo que sí, yo creo que sí, Mauricio, te mandamos un saludo hasta Canadá con mucho gusto, yo creo que hay que darle la facilidad, hay que sentarse y negociar, escuchar lo que quiere, pero lamentablemente aquí, yo creo que no va a haber oportunidad de que Messi y Bartomeu se encuentren, todo es vía su papá, que es el representante, y él es el que va a tener este, él es el que va a tratar de negociar, sería buenísimo que de repente, pero entiendo que no se puede, que Messi también se reuniera con la directiva, pero creo que no pueden ni ver a Bartomeu, que ese es otro de los temas, mira, ahí está el señor Messi, y por supuesto, Bartomeu, que ya está condenado a ser uno de los peores directivos en la historia de Barcelona. José Marroquín, gracias por todo tu trabajo, Beto, eres una máquina, muchísimas gracias por acompañarnos, Tocayo, José Escalante, los divos, no dan la cara, ándale. Ya me dijeron divas, y el Beto Machine, yo voy a ver a Eli, yo por ver a Eli pago lo que sea, Héctor, no, no caigamos en eso, prometo que regresaré ahora que sí quieren. Eli, no te crees lo del facial que salió mal, yo miro tus stories en Facebook y te miras igualita de linda que siempre, es que eso lo grabé antes del facial, por si no quedaba bien. René Sabudio, saludotes otra vez, chavos. ¿Qué hubo, Fede? ¿Cómo estás? Muy bien, René, saludos aquí, tratando de encontrarle una, pues una de las soluciones a esto del mes, de Messi, ¿no? Yo creo que todos tratamos de ver qué es lo que va a pasar, pero nos lo pintan tan complicado que un día es una cosa, al día siguiente es otra noticia, puras declaraciones que no sabemos si son reales, es bastante complicado. De acuerdo, aquí está también José Escalante, al papá de Messi no le importa el equipo ni la afición, solamente le importa el dinero, aquí hay opiniones encontradas de de toda la gente, sería muy triste, ¿eh? Que 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 toda la decisión de Messi se base en un salario. Si Messi fuera por el dinero, obviamente sabe lo que significa, pero no, o sea, también tú dices, se va el City es por dinero, si se va el City también es por triunfos, ¿tú no tirías al City, Beto? Sí, 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 pero también es un tema importante, es un equipo que se ha quedado muchas veces a la orilla, parece que esta es la la pieza del rompecabezas que se necesita para que se convierta en un equipo ganador, pero experiencia, experiencia en finales, no la tienen, ¿eh? No, porque Hernán. Messi lo aprueba. Hernán Michala dice, buen programa muchachos, yo pienso que tiene que irse, tampoco le queremos que, tampoco le queremos que se vaya. Tampoco le queremos ya, que se vayan todos los Messi's. Por supuesto, sí, la verdad es que yo creo, ¿eh? No me, Fede no me quiere creer, pero la imagen de de Messi se está lastimando con toda esta situación, Eli. Ya le mandó mensaje, mira, ahí está Kevin de Pring, que ya lo está esperando. Le urge. Le urge que llegue, no es un jugadorazo, pero ¿sabes? Algo importante y que ya hasta se me olvidó lo que se iba a decir, pero retomando el tema dinero y el tema Messi. A ver, no se va por dinero. Por supuesto que el dinero es importante, ¿no? Para todos, y cuando estás hablando del doble en un tema de contrato, pues sí te hace reflexionarlo. Pero Messi, punto número uno, no necesita dinero. Y punto número dos, lleva a su papá, va a su papá futbolístico a convencerlo y que sabe que le puede sacar lo mejor, hablando en el tema cancha. Entonces, está Pep Guardiola, está el Kun, que es su amigo, el City que tiene un gran equipo y que se va a sentir respaldado por la gente que va a estar dentro del equipo, no le ves peros. Y encima cuando te dicen eso, ay, por cierto, vas a ganar lo doble que en el Barcelona. Bueno, pues definitivamente. Claro. Sí te hace pensarlo, pero nada más, hoy me quedo con una declaración cortita, pero muy contundente de Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, que no quiso hablar mucho, pero de capitán a capitán le dice, hay que ser valiente, es una decisión difícil, pero creo que las formas no han sido las correctas. Tiene razón, el mejor capitán de todos los tiempos, bueno, no, de todos los tiempos, no, pero de este momento el mejor capitán, por mucho, Sergio Ramos, ¿no? Lo de Messi, en cuanto a tema liderazgo, sabemos que no es su fuerte. No es su fuerte. Mira, Luis Rodríguez, Beto, ya vete a descansar, el Fede puede con todo, por supuesto. Sí, pero el tema de Sergio Ramos, miren, también algo importante, y lo de Ramos es, 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 a tomar en cuenta, ¿no? Es una voz autorizada del fútbol, y es un gran líder. El tema aquí es, Messi se vaya al PSG, al City, al Inter, al equipo que ustedes me digan, lo van a criticar y van a decir de todo de Messi, porque es Messi o es cristiano, ese es el peso que cargan. Entonces, se va a ir por eso, y como dice él, y ya dijo todos los pros, se conoce la directiva, Guardiola, futbolistas amigos, y les van a decir, se va a ir por dinero más que otra cosa, entonces, no es la primera vez que critican a Messi. Sí, por supuesto. Ya nos están poniendo el tiempo, ya estamos por regresar al programa de radio en cualquier momento, invitamos a toda la gente que participe con nosotros, que nos acompañen, a la vuelta, después de este, de este enlace vamos a tener al Búfalo Poblete, también el programa, nos pueden acompañar en tunina, hija, radio, radio.com. Estamos de regreso, un ánimo deportes, camino al fútbol, y vámonos con otros temas del viejo continente, la Juve se suma por las novias en cuanto al tema de la transferencia de Lionel Messi, tras Manchester, el Manchester City, por supuesto, el PSG, y el Inter de Milán. Yo creo que no hay mucho que pensar, ¿eh? O sea, lo que le ofrece el el Manchester City es ese es integral, como se dice de repente por ahí, ¿no? O sea, tres años en la Premier, con un equipo que tiene aspiraciones a ganar la Champions, que le van a dar a Guardiola una renovación de contrato, le queda uno y le podrían ampliar a dos más para garantizarle a Messi que se quede, y mira, es más triste con todo lo que está pasando ese R7. Se pone triste, dice, ¿por qué? ¿Por qué la Juve donde estoy? Imagínate que algún día pudiéramos ver a a Messi y a Cristiano juntos, sería extraordinario, ¿no? Que que creo que no va a pasar al final. Beto, pues júntate con 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 Messi, porque le salen novias por todos lados, a ver si a ti te sale alguna y ya tienes buenos días. No, no voy a hacer que pase lo puesto, que se junte con Messi y a Messi le dejen de salir ofertas. También puede ser, vamos a investigar cómo le ponen el tap, el estate quieto a Cristiano Ronaldo. A ver, yo creo que por más que le sigan saliendo pretendientes o pretendientas a a Messi en cuanto a equipos. Sí. El que tiene elegido que es el City, ¿no? Sí. Al final que el que el futuro si ya no es más Barcelona, no hay otro que lo pueda llegar a convencer, ningún otro entrenador, ningún otro proyecto, más que hablar, ¿no? De la situación económica, mira. Está buenísimo eso, eh. Guardiola, Messi y el guante del poder, ahí se siente completamente. Es la gema que le falta. Es que. Es la gema que le falta a Messi, puede ser, ¿verdad? Es que no solamente a Guardiola, a Eli y Beto, o al City, o sea, estamos hablando de que es la Premier también, ¿no? O sea, ¿qué significaría la Premier League? No sería tan deslumbrante como la Serie A o como la Ligue 1, o sea, sin despreciarlas, pero sabemos que la Premier con un Messi sería increíble y los futbolistas que hay ahorita también son extraordinarios. Entonces, no hay mucho que pensarle, como dicen, en el Inter está Lautaro, pero pues no conoce la directiva, no conoce al técnico, el PSG está Neymar, pero sabemos los conflictos que ha habido con el PSG, el Barcelona. Yo creo que todo apunta a que o Lionel Messi se queda en el Barça por la fuerza o que Lionel Messi se queda, se marcha al Manchester City. Sí. De hablar. Cuando, cuando dices eso, Fede, sientes un nudo en la garganta, como que una lágrima, ojo reloj, una lágrima corre por tu rostro después de pensar que Messi se puede ir. Es, es, es difícil hablar de este tema porque al final yo creo que ni siquiera nos imaginamos que el 2020 iba a ir casi al final con lo de Messi, iba, iba muy bien el 2020, ya nos traía a todos cortitos, pero con lo de Messi es como la cereza del pastel. No, bueno. Y rubias, como te gustan, Beto, te manda a besitos. Mira, qué guapa. Mira, Elber Hernández, Beto, te voy a presentar una prima que tengo en Machuca. No, 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 te agradezco muchísimo. Buenas tardes, Trio de Genios, Elber Hernández, que nos acompaña, Juan Carlos Escandón. Ojalá que Messi llegue al Manchester City y no menos importante, mis pumas invictos. Claro que sí. Hoy arranca la fecha 8 del Guardianes 2020 y vamos a ver si Puma se puede mantener. Aunque ya Lili ni se le subió el agua a la cabeza, ¿eh? Ya no preguntan de fútbol, le dice. Y la verdad es que le preguntaron un montón de fútbol en la conferencia. Eli, tu voz engalana este programa. Así que bienvenida siempre, mi querida Eli. Oye, hay dos temas más que queremos compartir con la gente ahora que estamos con el tema internacional. Parece que Gareth Bale culpa al Real Madrid de que no lo ha permitido salir. Ahora resulta que también, o sea, no solamente las cosas malas pasan en Barcelona, también el galés dice que el año pasado hizo lo posible por salir del Real Madrid y que la directiva no le ha permitido negociar. Yo creo que también ese es otro otro tema muy difícil, ¿no? Lo de Gareth Bale con el Real Madrid. Míralo ahí. Como se burla de nosotros, Gareth Bale. Primero yo le quiero decir a Gareth, si nos está escuchando o alguien le puede decir que por favor me recomiende su shampoo porque el cabello le creció. Ah, sí. Impresionante cómo se reportó a entrenar con la selección con el cabello larguísimo, más abajo de los hombros, envidiable, envidiable a su cabello, como desastroso, también se veía en la foto y desastrosa es esta situación que estaba pasando con con el Real Madrid. A ver, él no quiere preocuparse por absolutamente nada. Ya les dijo, pues, si no me van a tener que seguir pagando, si si no no me quiero utilizar, yo voy a seguir disfrutando del espectáculo desde la banca, o déjenme ir gratis y paguen un porcentaje de mi salario porque sabemos que también Gareth Bale cobra y cobra mucho. A ver, no le quiero poner nada sencillo al Real Madrid. Aquí una buena que se lo tenemos que dar a Florentino Pérez, ¿no? Porque de pronto también llega a cometer errores graves, pero que ha respaldado a Zinedine a muerte. O sea, si realmente él no quiere, no cuenta con Gareth Bale, lo respalda porque la relación con Florentino y Bale es buena, pero sabe que definitivamente si el francés ve que no tiene cabida Gareth Bale, lo está respetando. Ahora tener un jugador con ese salario y no utilizarlo, vaya pecadito para el Madrid. Lo de Gareth Bale es un futbolista, ya esta es la realidad de Bale, es un jugador de la selección de Gales que a veces es convocado por el Real Madrid. O sea, prácticamente su situación dio un giro increíble, me parece que por el bien del Madrid, porque Gareth Bale no va a tener problema en semana a semana pintarle la cara al madridismo, que se vaya del Real Madrid, que juegue fútbol, que se regrese a Inglaterra si está contento. Que juegue al golf. Al golf. Imagínense que regrese al Tottenham Hotspur donde sale, estaría increíble verlo con Mourinho y con Harry Kane, con Hune Minson. O sea, no sé, el chiste es de que también la gente que le gusta el fútbol sí extraña ese Gareth Bale y no en la banca haciendo sus... A mí me encanta cuando hace esto, es una realidad, pero prefiero verlo en la cancha. Sí, él ahora está concentrado con la selección de Gales, tienen un partido en puerta contra Finlandia de la Nations League, de la UEFA, y en la oportunidad que tuvo de atender a los medios, dice que pues no está en sus manos, que él tiene 31 años, que él quiere seguir jugando, pero que no le consideran, y dice que en este momento está feliz porque es genial estar en un sitio donde sí te quieren, así que le sigue echando... Le mando el mensajito. Tiene 31 años Gareth Bale, ¿lo registraron a los cinco o qué? Se ve un poco más grande, ¿no? Pero bueno, ¿qué mensajito le mando? Yo sé, por supuesto que todos nos sentimos bien donde sí nos quieren, pero me parece que Bale se ha ganado a pulso con todas sus acciones y sus declaraciones, lo que hoy Zidane definitivamente no le encuentra cómo llevarlo de buena manera con el Madrid. Mayorga te recomienda su campo, José Escalante, y se me hace que ese signo lo compraría. Mira, estoy mandando ahí mucho amor. Guapísima, guapísima. Pues así está el tema de Gareth Bale, sinceramente no le veo solución, pero pues él también está en la cómoda, ¿no? Que me paguen, no pasa nada, mi salario es muy alto, y ya me aventé una temporada en la banca y me pudo aventar otra. Estuve escuchando hace rato una situación similar que le pasó a Oscar Ruggeri, que cuando llegó John Benjamin Toschak al Real Madrid, él tenía un año ahí en el equipo, y también dijo, usted no lo quiero, y el cabezón Ruggeri dice que en el entrenamiento se ponía a tomar el sol, y que ahí estaba, en shorts, y decía, oiga, ¿por qué no se va a su casa? No, no, yo vengo aquí porque tengo que estar con el equipo, y se iba a tomar el sol, así que, no sé, si Gareth Bale siga con los lentecitos y demás. Y por otro lado, con otro jugador mediático que nos fue como en feria en redes sociales esta semana, es con James Rodríguez, porque poníamos en en las redes de Unánimo Deportes, en las redes sociales, que con la salida de Lionel Messi, de CR7, y por ahí incluimos a James Rodríguez, y la gente se puso como loca, ¿Eh? No les gusta el tema de James Rodríguez, ya lo vieron por Inglaterra, y parece que su futuro está en el Everton. Sí, 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 ahí ya no, ya no quiere decir que ya nos vamos, o que es una pelea por lo de James, a ver. No, no. ¿Cómo, cómo, es que también, cómo vamos a comparar a James con Cristiano, con Messi, Leo, definitivamente sí está muy lejos de esa comparación, lo de James va por otro lado, que le vaya viendo en el Everton con su papá, Ancelotti, que es el que sí le cumple sus caprichitos, y le dice, ok, si no te quieres sacrificar de más, no lo hagas, tú simplemente danos tu talento. Pero sí, James, James a lo mejor le lleva el mate a Messi, o las medias a Cristiano, no, no, está lejos, muy lejos de ese nivel. Yo creo, yo creo que la única vez que James estuvo a la altura de Cristiano y de Messi, y un poco abajo de Messi, porque sí, igual a la final fue en Brasil dos mil catorce, el mejor James de ahí, ya no volvimos a ver ese. Se nos cayó, se nos cayó, pero ya nos vamos, gracias por estar que nosotros, Elizabeth Patiño, un lujo tenerte por aquí, al buen Federico del Cueto, Beto Pérez Landa, vénganse al programa, vamos a tener al búfalo poblete para hablar del conjunto de la franja, que parece que está haciendo bien las cosas. La pausa, estamos en un ánimo de cortes, camino al fútbol.